¡Suscríbete al canal! 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 Ya hablo para ti, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo Pues que una vez, canta la ruina, canta la ruina, canta la ruina, mi vida, si esta Si esta bien, canta la ruina, canta la ruina, que se me ya va, sencilla grande ¡Suscríbete! 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 1,2,1,2. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!